No se conocen las causas exactas que provocaron el fuego, aunque las primeras hipótesis apuntan a que la realización de unos trabajos de soldadura pudieran haber sido la causa de este incendio de carácter forestal matorral, según informa la Consejería de Agricultura, en el que han actuado un elevado número de personas entre bomberos, forestales y medios aéreos. El único objetivo era controlar el fuego, que ha arrasado entre 400 y 500 hectáreas de terreno. Inmediatamente la dotación más cercana era la del Parque de Belvís, que se le ha activado, e inmediatamente, viendo las dimensiones del incendio, se ha activado la segunda dotación que se encuentra en el Parque de Santa Alaya, y a partir de ahí todos los medios que teníamos cercanos, y estamos ahora trabajando unas 14 personas. Una de las granjas afectadas por este incendio forestal ha sido completamente devorada por el fuego. En ella, un gran número de animales han sido presos de las llamas, resultando calcinados. Igualmente, maquinaria agrícola, así como productos de alimentación ganadera y paja almacenada. Esto ha empezado en una finca colindante, a las dos y media por haber empezado. Estábamos aquí cortando el fuego y lo teníamos ya medio controlado, pero ha venido un aire y nos ha rodeado todo. Había unas 700 ovejas grandes, 200 corderos pequeños y unas 50 corderas de mediana edad. Bueno, pues las ovejas no sabemos si las hemos perdido todas, porque hemos abierto las puertas y las que han salido han salido, no sabemos cuántas. Hasta 142 efectivos han intervenido en las labores de extinción, con 28 medios terrestres y 7 aéreos. En este tipo de siniestros, un golpe de viento te cambia la dirección y a partir de ahí la propagación del incendio va hacia un lugar que en un principio no se esperaba y en este caso ha sido la nave. Los vecinos de Valdeverdeja consternados veían como el fuego iba avanzando, divisando espesas columnas de humo en algunos puntos. Con gran impotencia, algunos no podían contener las lágrimas. Una impotencia que no se puede explicar, no se puede explicar, es que no se puede explicar, es que es imposible, es que estas somas ahí y yo no me extraña que este hombre esté loco. Aún se prevé en varias horas de trabajo para lograr la extinción total de este fuego.